Bueno, vamos a arreglar la compra de carne para congelar. Aquí tenemos pechuga de pollo, aquí tenemos carne picada, aquí chuletas de ternera, alitas de pollo y un poquito de carne pastillin o al vapor o para la que la queráis hacer. Se puede hacer incluso al horno. Pues nada, vamos a arreglar primero la alita y ya luego separa todo en bolsas individuales. Para sacar cada vez, porque como comemos solo yo y mi hija, a veces le saco a mi marido para la noche y yo ya ahí comido y no como. Entonces pongo, por ejemplo, las chuletas estas las pongo. Depende del tamaño, de dos en dos o de tres en tres. La carne picada la parto en tres partes. Las pechugas pongo tres filetes. La alita esta, depende de la cantidad que me traiga, la parto en dos veces, tres veces. Y esta creo que en dos veces, la carne, porque esta vez me ha dicho que no había mucho en mi marido y no ha traído, que ya traerán más delante lo que es carne para el vapor. Esto es más pastillin, porque tiene poco hueso. Un, dos, tres, cuatro bolsas. Y ya lo separo como de aquí, en cuatro, tres tres filetes. Lo meto así, lo acomodo, para que coja menos espacio en el congelado. Y pasarlo así. Este truco lo he visto de Antonio, de la María. Me ha encantado y desde entonces congelo yo todo y cógemelo si tiene congelado. La carne al vapor. Esto no se puede partir, es poca cantidad. O tallin. Cuando hago carne al vapor, tallin no voy a hacer dos trozos. Lo pongo todo y ya está. Solo voy a dejar este trozo. Para hacerle puré a la niña, o para los bolitos de sémola como he hecho hoy. La aplastamos bien. Y la cerramos así. La ponemos aquí. Vamos con la mitad de pollo que las voy a partir dos veces. Y voy a arreglarlas. Vamos a quitarle esto. Ahí está mi marido de fondo, que no se caiga ni debajo del agua, cuando viene. Ahora la carne pica. La voy a partir en tres. Uno, dos y tres. Cogemos uno. La aplastamos así. Uno, dos y tres. Ya por último, los filetes. En tres bolsas, los dos filetes con la una. Y ahora, ¿qué hago? Ya cuando he terminado de poner todo en bolsas, pongo una de filetes. Una de carne pica. Una de pechuga de pollo. Y una de alita. Y ya vamos al congelador. Este es el cubo del congelador. Y ahora otra vez pongo carne picada, pechuga de pollo, filete y alita. Pechuga de pollo, carne picada, chuleta, pechuga de pollo otra vez. Y ahora ponemos aquí esto que tengo así pequeñito en los lados, para hacer puré y eso de niños, opa. Y tenía por aquí, todavía, me quedaba una de alitas. Y dos de carne de carne, que está en bloques. Y a ver si lo puedo separar o poner uno en cada lado, porque no llega haciendo. A ver si lo puedo separar. No te quiero separar. Ya estoy ahora congelado. No te quiero separar. Gracias.